Actimel te lo tomas rápido, ¿verdad? Pues tardamos mucho en preparártelo. Le ponemos leche, después nuestro exclusivo LK6 y empezamos un proceso único de tres días de fermentación para que haya los 10.000 millones de LK6 Danone que lo hacen único. Y además lo reforzamos con vitaminas. Actimel, el desayuno de las defensas. Agitar, disfrutar... ¡Y listos para empezar!